Primer episodio de la quinta temporada y hoy traemos uno de los temas que más me flipan actualmente en mi vida... ...el café de especialidad. Estamos en Artisan Coffee Roaster, uno de los tostadores más importantes hoy día en Málaga. Fundador Nacho Prado, una persona muy importante e influyente en el mundo del café aquí en Málaga... ...ya que su abuelo regentaba el mítico Café Central, la cafetería más mítica de Málaga... ...que desgraciadamente no cerró en enero del año 2022. ¿Por qué es tan conocida esta cafetería? Básicamente porque fue el que inventó la nomenclatura de los nueve tipos de café de Málaga... ...que todos conoceremos o que seguramente que habréis escuchado. Café mitad, café sombra, café nube... Hay nueve que ahora os pondré aquí el plano de todos los que son, pues lo inventó su abuelo. Entonces tiene un montón de historias que contarnos porque además él se llevó 20 años currando en la cafetería central... ...y tiene los dos mundos. Me encantó entrevistar a Nacho porque no es el típico barista que empezó casi de cero con el café de especialidad... ...sino que también ha mamado mucho sobre café comercial y entonces le he preguntado muchísimo... ...sobre las diferencias de café comercial y café de especialidad. Este episodio está hecho para gente sin prácticamente ninguna idea o con muy poco conocimiento del café de especialidad... ...y lo voy a comparar un montón con el café comercial y sobre cómo ve la sociedad los tipos de café, la cultura del café. Así que quédate porque te va a encantar tanto este episodio como todo el que vamos a traer esta temporada en El Alimentólogo. Así que sin más, empezamos con el episodio. Para mí es un honor inmenso el primer episodio de la quinta temporada. Siempre me gustan los primeros episodios de la nueva temporada de que sean cosas especiales. Las entrevistas en persona no son lo más frecuente dentro del Posca porque, bueno, por disponibilidad de los invitados... ...pues no siempre se puede, ¿no? Pero hoy quería que fuese en persona porque el mundo del café de especialidad me flipa... ...y para mí es un honor estar aquí en tu casa. Quería pedirte que te presentases a qué te dedicas exactamente para alguien que no tenga nada de idea de lo que es el café de especialidad. Bueno, pues nada, yo soy Nacho Prado de Artisan Coffee. Hoy somos tostadores de café de especialidad en Málaga. Mi trayectoria no es corta, no es corta. Vamos a resumirla, ¿vale? Pero es verdad que yo empecé fuera del café de especialidad. Mi familia es cafetera de toda la vida. Somos del café central de Málaga. Una cafetería con más de 100 años. Y de ahí salté al café de especialidad. Montamos nuestro propio tostador. Lo abrimos al público. Han pasado tres años y aquí estamos. Bueno, te lo contaba antes que me dio muchísima pena que cuando me mudé aquí para Málaga, que fue creo que en septiembre del 2022, vi que el café central cerró en enero, puede ser, ¿no? Sí, en enero. Qué pena. Porque a mí me encantan los sitios antiguos y demás de gastronomía y eso. Sí, pues la verdad es que sí, porque para mí también ha sido un palo. Aparte de por la misma costumbre, que yo iba allí como un autómata prácticamente, porque he estado 20 años trabajando en el central, pues es verdad que es un sitio con carácter. Te gustará más, te gustará menos, pero tiene carácter y está asociado a la ciudad. Entonces, que se pierdan ese tipo de sitio, pues es un rollo, es normal porque la evolución no para, los tiempos van cambiando, Málaga está cambiando una barbaridad y es normal que cambie, pero a mí penas también me ha dado y todavía lo recuerdo mucho. Coméntanos cómo comenzaste a interesarte por el café de especialidad, cuando fue la primera vez que lo probaste. Yo tengo que admitir desde ya que el café solo no me gustaba, no me gustaba tomar expresos, lo tomaba por obligación como algo parte de mi trabajo, pero le tenía que añadir azúcar y mi café diario era siempre con leche. Era una nube, un café muy corto de café y todo el resto leche. Y así tomaba yo el café, pero bueno, pues fui interesándome por el café, el mundo barista me interesó mucho, vi que cómo preparar el café es fundamental, pero necesita otra ecuación y es qué café tomar. Y si el café está muy bueno y bien tostado y además se hace bien, hace un buen trabajo de barismo, el café es excelente. Si te faltan unas patas, el café queda mediocre. ¿Nos puedes dar un porcentaje de importancia en el sentido de qué importancia tiene la materia prima, cómo realizarlo, o sea, para que salga el mejor café posible? No sabría darte quizá un porcentaje, pero si es verdad, hay dos premisas. Si tienes un buen café y está bien tostado, puedes tener un muy buen café, pero si tienes un buen café, está bien tostado, pero está mal preparado, tienes un mal café. Entonces, tiene que alinearse los planetas para hacerte un buen café. Parece difícil, pero una vez que encuentras tu proveedor de café, confías en él y vas y con la historia vas viendo que lo hace bien y tú en tu casa sigues unos procedimientos sencillísimos que prácticamente lo está haciendo todo el mundo, vas a tener un buen café siempre. Hablemos del mercado del café de especialidad, yo sin tener ni idea, yo solamente por lo que veo, yo he visto que en los últimos cinco años ha sido un boom, por lo menos lo veo en las redes sociales, en las mismas ciudades cada vez veo más cafeterías de café de especialidad, más tostadores. Es cierto, o sea, ha habido un cambio muy muy grande en el sector, ¿cómo crees que va a, o sea, si va a aumentar o no en los próximos años? ¿Ves más aceptación del público? Creo que no está habiendo un cambio en cifras tan grande. Lo que sí está claro es que hay un sector dentro del mundo del café que está orgulloso de sus cafés y lo grita a todas luces y se ve en las redes sociales. Yo estoy orgulloso de mi café, puedo presumir de mi café. Si no estás tan orgulloso, no tienes por qué estar tan contento del origen que compras, pues claro, no lo vas a publicitar tanto. Entonces, bueno, somos un sector que vamos presumiendo de café, eso sí es verdad. Y las redes sociales es el mejor sitio para presumir. ¿Puede ser de los sectores que más pasión reúne? O sea, porque es una cosa increíble, ¿eh? Sí. Hombre, yo la verdad es que, bueno, ten en cuenta, yo estoy aquí todo el día atendiendo gente y prácticamente los que se acercan el 80% son apasionados. La mitad de mi trabajo consiste en hablar de mi pasión con gente que está apasionada. Es súper fácil, ¿no? Por eso, por eso. Y tengo muy buenas valoraciones aquí, todos son cinco estrellas, todo es fantástico porque nos juntamos apasionados de la misma cosa. Entonces, pues es muy agradable, efectivamente. Hay mucha pasión por el café y en el mundo del café de especialidad más porque es como un shock. La mayoría de la gente toma café que no es de especialidad y cuando lo prueba y dice, oh, madre mía, si esto es otra cosa. El café es la bebida más consumida del mundo. Bueno, realmente después del agua, creo recordar, ¿no? Pero bueno. Y claro, tanta gente habla del café todos los días. De que, mira, pues yo necesito mi café por la mañana para despertarme, no sé qué. Pero jamás, o sea, yo por lo menos jamás he visto que se ha hablado tanto de café hasta que no ha salido este tema, ¿no? Y es que yo creo que a mucha gente que toma café no le gusta el café, sino le gusta el momento café. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que el café, y por eso a veces es muy difícil el cambio, creo que está asociado a momentos familiares entrañables en general. Entonces, muchas veces se asocia ese momento café con una marca de café que además es antigua, ¿vale? Entonces, es difícil porque es como si le estuviese siendo infiel a tu tita María, ¿vale? O tu tita lo que sea, o tu abuela. ¿Por qué? Porque ella te preparaba ese café y tú lo tomabas. Pero si en vez… No es tan difícil el cambio, evidentemente. Entonces, si en vez de meter esa marca de café utilizas un café de especialidad, el momento, además de ser entrañable, es gastronómicamente otra cosa. Para la gente que no tenga absolutamente ni idea de todo este mundillo, me gustaría preguntarte, ¿qué es el café de especialidad? Bueno, el café de especialidad es un tipo de café que se cuida hasta el último detalle, desde su producción hasta su tueste, hasta intentemos que su preparación, porque ya te he dicho que si lo preparas mal, es mal café. Entonces, cuidamos, se cuida mucho quién produce el café y cómo lo produce. Estamos interesados en toda esa trazabilidad y en sacar el mejor café posible de ese grano. Entonces, bueno, pues ponemos muchísimo más la lupa en eso. Entonces, son cafés frescos siempre, son cafés que conocemos su origen, conocemos quién lo ha tostado y conocemos o debemos conocer más o menos las notas que tiene ese café. De manera que más o menos sepamos si lo estamos preparando bien, si ha tostado bien, no se ha tostado bien. Y todo eso es un café mucho más trazable y mucho más mimado en toda la cadena. Siempre he escuchado que el café de especialidad respeta más a los caficultores, ¿no? O sea, respeto al comercial. ¿Esto es cierto? Es cierto, pero por una relación mucho más sencilla. No es una limosna que le demos, tenemos una relación profesional. Entonces, además, para mí es una relación mucho más sostenible. Si yo consigo un buen productor, estaré dispuesto a pagar más por ese café porque lo vale. Sin embargo, si tengo un mal productor que no cuida su café, voy a pagar menos. Es mejor trabajo y es mucho más sostenible, digamos, económicamente. Después, aparte, se crean relaciones. Yo estoy ahora mismo con relaciones con algunos productores y la relación directa y el trabajo que hacen es bestial. Entonces, bueno, pues al final la relación directa cambia mucho la relación económica. ¿Cómo definirías el café comercial? Porque, claro, siempre se compara el de especialidad con el comercial. Un café comercial yo lo entiendo como un café de marcas de toda la vida, de marcas muy, muy grandes, ¿no? Que son de especies robustas. Es lo que yo entiendo. ¿Estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto? Mucha gente lo denomina café de conveniencia, ¿vale? Porque, primero, es muy fácil de conseguir. Está en el supermercado, está ya molido o está a un precio muy, muy, muy barato muchas veces. Tan barato que muchas veces el café del supermercado, el kilo está más barato del que yo compro en verde. Es un café capaz de atender a toda la gente que demanda café. Si de pronto a mí, con la máquina tan pequeñita que tengo, me demanda toda Málaga café o toda Andalucía, toda España, yo no podría atenderlo. Entonces, ellos tienen capacidad de producción que nosotros no tenemos todavía. Y tampoco, ellos están más preocupados por atender a 1.000 kilos o 2.000 kilos al día que por sacar el máximo sabor o el mejor sabor de su café. Están preocupados por atender esa demanda de café. Más para chutarse cafeína o lo que sea, lo que sea. Pero están preparados a atender. Y nosotros estamos preparados para dar el mejor café posible. Es distinto. Digamos, es un enfoque distinto con un mismo producto. No es que seamos estrellas Michelin, ¿vale? Pero tenemos un enfoque distinto de dar café. No es dar café. Es dar el mejor café. Yo lo veo como un símil con los estrellas Michelin. O sea, yo creo que es básicamente lo mismo. En el sabor se nota y también en el precio. Y, ¿crees que algunas marcas de café comercial podrán llegar también a café de especialidad más barato? O sea, ¿eso es posible? Va a ser difícil que sean más baratos, ¿vale? Porque yo tengo que admitir que ellos tienen una red comercial que es diferente. Es diferente. Ellos tienen comerciales en la calle y tienen un coche y le ponen gasolina y van al bar, a la puerta del bar. Y van a la puerta del supermercado y lo llevan. Digamos, ellos tienen una red comercial que nosotros no tenemos. Nosotros normalmente, pues, la mayoría de nosotros o vienen a nuestras cafeterías y nos lo compran o a nuestra tienda, o bien el cliente o bien lo enviamos por internet. O sea, que va a ser difícil. Sí, y ellos le tienen que cuadrar en costes. Y no... Y una parte importante es los productores. Si tú compras barato, vas a tener un café de peor calidad que el nuestro. Es inevitable. Y le tienen que cuadrar en sus costes. Entonces, les cuesta trabajo. Y les cuesta trabajo adaptar, y yo lo entiendo, adaptar su producción de 300, 500 kilos al día a 5 kilos al día. A lo mejor meten 300 kilos de un café de especialidad y se les queda viejo. Y entonces ya no es de especialidad. Entonces, o hacen un departamento dentro o es complejo. Para nosotros y para nuestro tipo de clientela lo valora mucho eso. Otro tipo de clientela, otro tipo... No, no, no. Es que es desconocimiento. Yo creo que el problema del café de especialidad no es otro que es que no nos conocen. En cuanto tú pruebas un café comercial con un café de nuestro al lado, sabes cuál te gusta más. Es que lo sabes, y yo estoy harto de hacer catas aquí. Y al principio me equivoqué y la hacía solo de café de especialidad. Pero ahora hago las catas y siempre acabo con un café comercial. Sí, ¿no? Porque si no la gente dice, no, a mí los Etiopías, no, a mí este Guatemala. No termina de convencerme. Pero vamos, si tú te tomas todos los días un café horripilante, ¿qué me vas a contar? Se le ha olvidado. Si no lo comparas uno al lado del otro, no te das cuenta. Claro, y más todavía si ya le meten mucha leche, por ejemplo, ¿no? Ahí ya pierde mucho más sabor. La leche es importante, más cara parte del sabor, pero sobre todo el azúcar. Lo normal que los cafés comerciales lleven azúcar. Sí, 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 sí. Porque es tan amargo que para compensar... O leche condensada también, o leche condensada. Para compensar, o leche, bueno, ya la leche, ¿no? Para compensar necesita ese dulzor extra para compensar el amargor. Yo, claro, como nunca he tomado azúcar en el café, no, o sea, también por el tema de nutrición, ¿no? Pero es porque no me gusta, ¿vale? Pero es verdad que la gran mayoría de gente le echa azúcar al café, es verdad que no me acordaba. Claro, es que si le echa azúcar al café de especialidad y con un montón de leche es que no te... es muy difícil. Yo me he dado cuenta que yo me he vuelto muchísimo más sensible al azúcar, que antes era... Yo antes emplechaba dos azucarillos, cuando te estoy hablando antiguamente. Hostia, tela, ¿eh? Dos azucarillos al café con leche ese pequeñito que me tomaba. Entonces, después a la postre he hecho cálculos y yo me tomaba al mes unos 700 gramos y al año me tomaba varios kilos de café, casi 8 kilos y pico de café, solo tomándome dos cafés al día. Sí, claro. Cuando tú haces cuenta, en 10 años te has tomado 70 kilos, 80 kilos de café, de azúcar, perdón. Ahí es cuando te das cuenta, de verdad, de que mucha gente no le gusta el café. Lo que le gusta es una bebida con muchas cosas, o sea, con azúcar, con leche. Es como el que dice que le gusta el chocolate y lo que le gusta nada más es el chocolate blanco. O sea, te gusta el chocolate blanco que es un tipo de chocolate que tiene muy poco cacao, o sea, realmente, ¿no? Pero que ahí vemos que mucha gente que necesita un café lo hace o por el momento o por la cafeína. Eso es cierto. ¿Nos podrías definir en tres, cuatro cositas las diferencias entre café comercial y café de especialidad? Para una persona que no tenga ni idea, las tres cosas más características. Por un lado diría yo que es el tipo de grano. Muchas veces el tipo de grano comercial es un grano robusta. Otra, que el robusta tiene muchísima más cafeína y muchísimo más amargor y muchísimo más cuerpo que el arábica. Que es más suave, más aromático, más... Notas más ricas, por así decirlo. Después, el tipo de tueste. El tueste del café de especialidad normalmente es menor. Es un tueste o medio o de medio bajo o ligero. Y eso por la misma razón que muchas veces cuando haces un filete no lo haces mucho. Porque perderías esa jugosidad y se perdería. Entonces, nosotros tenemos siempre cafés frescos. Los cafés de especialidad son frescos. Normalmente, no he encontrado todavía, en ninguna de estas catas que hago prácticamente toda la semana, no he encontrado todavía ni un café que me dé notas a fresco de los de supermercado. Siempre me dan notas a paja, siempre me dan notas a madera y a madera quemada. Entonces, diría, tipo de grano, tipo de tueste y frescura. Para mí, esas son las tres claves que nos diferencia el café de especialidad del café comercial.